Espero me recuerdes con cariño como yo Son tantos los motivos que llevo en mi corazón Momentos tan hermosos nunca los he de olvidar Por eso yo te pido que tú debes regresar Sí, eso es un sueño de amor Que estoy viviendo hoy pensando en tu calor Sí, eso es un sueño de amor Por ti tengo pasión Si tú eres mi razón Nunca, 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 nunca Te olvides que vives dentro de mí Nunca, nunca, nunca Mi sueño morirá Vive por ti Quiero me recuerdes con cariño como yo Son tantos los motivos que llevo en mi corazón Momentos tan hermosos nunca los he de olvidar Por eso yo te pido que tú debes regresar Sí, esto es un sueño de amor Que estoy viviendo hoy pensando en tu calor Sí, esto es un sueño de amor Por ti tengo pasión Por ti tengo pasión Por ti tengo pasión Si tú eres mi razón Nunca, 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 nunca Te olvides que vives dentro de mí Nunca, 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 nunca Mi sueño morirá Mi sueño morirá Vive por ti No, nunca, nunca, nunca Gracias por ver el video.